Sean todos ustedes bienvenidos a un vídeo más de Rompiendo Mitos con su servidor el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico-pediatra. Y hoy vamos a hablar de un mito muy común, muy pero muy común. Oye, ¿ese bebé tiene fiebre? Porque le están saliendo los dientes. Vamos a romper ese mito. Y bueno, pues sí, todos los pediatras, todos los abuelos, papás, tías, todo mundo ha escuchado esta frase de la mamá, de la abuela o de quien sea. Oye, doctor, fíjate que mi bebé tuvo tres días con fiebre y seguramente fue por los dientes. O me dijo mi mamá que fue por los dientes porque se mete la mano, porque le están saliendo ahí los dientecitos y todo. Entonces seguramente los dientes le originaron la fiebre. Y es un mito muy común. Se piensa que los dientes o la salida de dientes o la dentición como tal genera fiebre en el niño. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y este mito viene ¿por qué? Ahí les va. Viene aunado a lo que explica la ciencia y lo vamos a ir como mezclando, ¿no? Incluso la Sociedad Americana de Pediatría ya se ha pronunciado al respecto desde hace mucho. Hay muchos artículos al respecto en donde se explica el por qué. El proceso de dentición en los niños, cuando los dientes van rompiendo la encía, van rompiendo la encía, van saliendo, van brotando, van erupcionando. Es un proceso de inflamación, un proceso inflamatorio. Y cualquier proceso inflamatorio puede generar que se presente una reacción febril. Oye, oye, despacio cerebrito. En este caso sí está comprobado científicamente que la erupción dentaria puede generar lo que conocemos científicamente como febrícula. Aquí en este medio, en México, le conocen a los bebés que tienen febrícula como está irritado, estuvo irritadito, lo siento medio calientito, pero nunca llegó a 38 el termómetro, ¿no? Changos. La febrícula es cuando el termómetro te marca 37.3 grados, 37.4, por ahí. Eso se llama febrícula o que están irritados. El proceso de dentición sí puede generar febrícula porque, vuelvo a repetir, es un proceso inflamatorio. Y cualquier proceso inflamatorio, incluso hasta un raspón, una buena raspada, una buena caída de la bicicleta, te puede generar febrícula porque se está llevando un proceso inflamatorio. Ahora, aquí viene la contraparte. Si el niño en esos momentos de dentición coincide con que tiene fiebre y coincide por muchas cosas, porque se meten todo a la boca, porque es una edad en la que están más en riesgo de presentar infecciones respiratorias por todo lo que se meten, infecciones gastrointestinales. Si el niño tiene más de 38 grados centígrados durante más días y se asocia a lo mejor con tos, con alguna diarreita, obviamente tienes que llevarlo al doctor porque eso no es generado por los dientes. Eso ya está generado por un microorganismo, un virus, una bacteria, un hongo o algo que está generando que el cuerpo ya reaccione, ya que presente fiebre, que es arriba de 38 grados. Changos. Ahí tienes que llevar a tu bebé al pediatra para que lo cheque e investigue qué está pasando, porque no es por los dientes. Evidentemente esto lo dice ya una asociación internacional de pediatría súper reconocida, por lo que evidentemente el día de hoy podemos decir que el mito de que los dientes generan fiebre al nacer o al salir está completamente roto. Y bueno, evidentemente a los bebés que les salen los dientes van a estar inquietos, enojones, llorones. Incluso hay algunos que se les puede ver la encía cuando brota el primer diente, incluso rojiza, incluso hasta con algún hematoma moradito por ahí, muy inquietos y llorones y es completamente normal. La mejor recomendación para cuando a tu bebé le salga un diente o estén erupcionando los dientes son las mordederas. Eso es lo más. Déjalo que muerda cosas, mordederas frías, lo que quieras, paletitas de leche materna, lo que tú quieras. Pero por favor no uses, lo hemos dicho miles de veces, no uses los geles que tanto venden, que son para poner al niño para que se les calme el dolor, porque tienen lidocaina o anestésicos que pueden generar problemas en ese bebé, problemas sanguíneos para hacerles más puntual. Ok, entonces, pues espero que te haya gustado mucho este video. Si tu bebé tiene fiebre a la hora de que le están saliendo los dientes, no es por los dientes, ya comprobado científicamente, mejor llévalo a tu pediatra o a tu médico a que lo revise para ver qué es lo que está pasando. Ok, que te vaya muy bien, cuídate mucho, te mando muchas bendiciones, dale like al video, suscríbete por favor, nos ayudas mucho para seguir haciendo este tipo de videos. Bye. Bye. Bye.